Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey. Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey, ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey. Es un pobre pueblo nacido en Belén, su madre María, su padre José, ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey. Es que hay unos ojos que hablan de amor, que hablan del Padre, que hablan de Dios. Ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey. Murió en un madero lleno de dolor, murió por los hombres muy llenos de amor, ya viene, ya viene mi Salvador. Ya viene, ya viene mi Rey. Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey. Ya viene, ya viene mi Dios, ya viene mi Rey. Ya viene, ya viene mi Salvador, ya viene, ya viene mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos el segundo domingo de este tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación hacia la Navidad. Vamos a prepararnos a esta Santa Misa. Pidámosle al Señor que nos haga dignos, que perdone nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Que hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está volviendo a brotar. Florece el desierto. La humanidad entera se estremece, porque Dios se ha sembrado nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida, para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Decimos todos, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Salvador. Ven pronto, Salvador. Ven pronto, Señor, tu misericordia de nosotros. Ven pronto, Señor, tu misericordia de nosotros. Señor, Señor, tu misericordia de nosotros. Amén. 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 Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos responderemos. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas has hecho por ellos, Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. San Pablo exhorta a los filipenses, y en ellos también a nosotros, a que lleven una vida recta, disponiéndose así para la nueva vida de Cristo. Entonces, estemos atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Espíritu Santo, del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto lo amo, los amo a todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más, y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, lleno de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Con el canto del Aleluya. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Tracunítide y Lisanías, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces, comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, y los caminos ásperos serán allanados. Y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de cada petición diremos, ven Señor Jesús. Ven Señor, pueden sentarse. Para que la Iglesia Católica y todas las Iglesias Cristianas caminemos sinceramente hacia la unidad, oremos. Ven Señor Jesús. Para que los gobernantes de los países ricos trabajen por una justa distribución de la riqueza entre todos los pueblos, oremos. Ven Señor Jesús. Para que los que pierden el trabajo a causa de la crisis económica encuentren el apoyo que necesitan, oremos. Ven Señor Jesús. Para que todos los que nos hemos reunido en esta Iglesia crezcamos siempre en la generosidad, en la confianza, en las ganas de hacer siempre la voluntad de Dios. Oremos. Ven Señor Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. Porque me estaba brincando el credo. Vamos a levantar todos la mano derecha. Y como respuesta a estas oraciones, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a decir todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentamos los dones de pan y vino al Señor. También ofrecemos nuestro esfuerzo por ver qué desviación hay que rectificar en nuestra vida, qué fallas hay que rellenar, qué exceso hay que allanar. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna. Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor, bendito es que viene en nombre del Señor, Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna, 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 en el cielo. Eres en verdad, Padre, y también eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco y los Obispos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, para que los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos los que estamos aquí presentes, para que con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Margarita María, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, la razón es tu mande cada día, le donan nuestras ofensas, como también nosotros le donamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestras familias, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino más bien, fíjate en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Quedémonos como hermanos, un saludo de paz. Amén. 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 Pero de Dios te gritas el pecado del mundo Pero de Dios te gritas el pecado del mundo De nosotros te empiezas De nosotros te empiezas Pero de Dios te gritas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz Hermanos este es Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a este banquete celestial Señor Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna Amén Juan, nos ha llamado a la conversión como signo de haberlo escuchado Pasemos a recibir a Cristo, alimento que anima a mantener la esperanza a su llegada El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Amén 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 Somos uniendo, señores, donde es Paranatá, Paranatá Oh cielo, oh eterno amor, oh nubes, mandarnos al santo Oh tierra, ave y de tierra, y con el santo amor Nuestra estudiará, no se disipa, para atacar Paranatá, nuestras cadenas, nadie le ha hecho ver Paranatá, Paranatá Oh cielo, oh eterno amor, oh nubes, mandarnos al santo Oh tierra, pobre de tierra, y con el santo amor Oh cielo, oh eterno amor, oh nubes, mandarnos al santo Oh eterno amor, pobre de tierra, y con el santo amor Que inclinen su cabeza, para recibir la bendición Y después de cada invocación, digamos amén Que Dios todopoderoso y misericordioso Nos santifique con la celebración del Adviento De su Hijo Unigénito, y nos llene de sus bendiciones Ya que creemos que Cristo vino al mundo, amén Amén Que durante toda la vida, nos conceda permanecer Firmes en la fe, alegres en la esperanza Y eficaces en la caridad, amén Amén Que nos enriquezca con los premios eternos Cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria El Redentor, de cuya encarnación Llenos de fe, nos alegramos ahora, amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Vayamos en paz Demos gracias a Dios Salgamos a seguir preparando nuestro corazón A la venida del Señor Practicando buenas obras Que pasen un feliz domingo Salgamos a seguir Todo el Señor ¡Histmos! Todo el Señor table Tiene tuập Señor Doremos Particando Santiago Caral Dios Tu dentro de un poco sacanitá, mamá María, mamá María, aunque se viva el mundo en la tierra y en la tierra lucha por un lucha por la libertad lucha por la libertad dentro de un poco sacanitá